Jack Chirac Un adobre me bote de mi mente su Tempo bote de redis imita me steady bo Me steady bo Para mi mi da bel go back Ma check hotel ave noci si mi que spend un stack Pastello dress no planea nada bote a sec a mi Tu tem butin Cu tu spot a ruma ce en florin No tem scondi Oida de in lat nos de in the streets Cupo mi poari no ti nada negativ Mi te acorda bote a mi tem bigai chiki Rivescendo aquella mani mani taigatik Toch kai chiki Botata pefera mirabo co otro Bisabo cu tamilo mirabo morto Na grande iba miren que gozando otro Trepo cu bobo cu sushi de emboto Manchicos toch camisa tonobo Noa si vega pa mi bini guarda Bisan suegrano ta pishi bamba Mi decera pa mi siki mama Ma pise du shi please tende mi so Mingue wabo yora mingue wabo gente fo Mi toco un oto bote de mi mente su Sempo bote de redis imita me steady bo Me steady bo Mi dita en demiso Mingue wabo yora mingue wabo gente fo Un oto bote de mi mente su Sempo bote de redis imita me steady bo Me steady bo Mingue wabo jis escucha mi escucha mi Mie gaj 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 so No sé, la vida, que es la vida, la vida, la vida Más piso, tú, si, please, tendré mi sol Migue guapo, yo, na, migue guapo, gente, fo Mito como un moto, bote de mi mente, so Siempre a bote, red y si, me está me estéril, bo Estéril, bo Mini tendré mi sol Migue guapo, yo, na, migue guapo, gente, fo Un hato, bote de mi mente, so De mo' poter, red y si, me está me estéril, bo Me estéril, bo Me estéril, bo Me estéril, bo